Música 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 Después fui a trabajar trabajando en la industria Estaba un poco lejos Decidí regresar a Cielo Fundado y Pasaditas En Motorola, estoy a cargo de un programa Global Tenía 12 lugares alrededor del mundo Y Hace ya casi dos años Comencé a trabajar en NASA Música Estoy muy orgulloso de estar aquí Yo soy mexicano como ustedes Muy apasionado desde que comencé Mi carrera de Apoyar a mi gente Porque yo sé que El talento que tenemos todos Unicanos, yo sé que podemos Hacer cosas muy grandes Suelen conjuntas modelos Y me gusta contar que en 1974 Me llevaron A Estados Unidos, yo me quería ir Me da mucho gusto porque Esto permite que El conocimiento no se quede cerrado En solo Una ciudad O solo en unos cuantos Creo Muy importante Y muy apasionado lo que ha hecho La Agencia Espacial Mexicana De expandir su conocimiento Fuera de la Ciudad de México De hecho, naturalmente Debería ser un lugar Más de una institución Que no tuviera un lugar fijo Y eso Permite que Nosotros Como Como Subsecretaria de Comunicaciones Estemos Muy atentos A cuidar De la parte Que Es Responsabilidad Del gobierno Y hacer Poder Mejorar Las políticas Tanto En lo espacial Como en lo satelital Pero también Los sectores De telecomunicaciones Y de destrucción Que permitan Que estos Desarrollos Tecnológicos Y que esta colaboración Sea mucho más Estrecha Y Trascienda No sólo En lo científico Y tecnológico Sino también En la vida diaria De las personas El asunto de la ciencia No es un asunto De Países ricos O sea Los países ricos No hacen Ciencia Porque son ricos Si no hacen Ciencia Para eso Para seguir manteniendo Se como líderes Y no quedar atrasados Entonces Es un asunto De viabilidad Y bienestar Para nuestro país Para nuestro estado Y pues Agradecemos la invitación De parte del Gobernador Alejandro Teño Pues le damos Bienvenidas En el espíritu de toda la ciudad Nuevamente lo reitero A la subsecretaria Que queremos seguir Trabajando En coordinación Con ustedes Para mejorar Las condiciones De sacar de cárcel De este país Es importante Destacar al Centro de Investigación Innovación Y Desarrollo En Telecomunicaciones Operado por el Cuerpo Académico Ocientos Públicos Que han organizado este evento Para todos ustedes Y gracias a la participación De estos investigadores Y a las gestiones Institucionalizar Y coordinar Los esfuerzos De la ciencia Espacial Hace casi Hace casi 62 años Arrancó la llamada Carrera Espacial Con el lanzamiento De Spooning Hecho por Rusia Y estamos casi 61 años De la creación De la NASA En Estados Unidos El 29 de junio Nuestra agencia espacial mexicana Cumplirá apenas 9 años Este 31 de junio Sin embargo La trayectoria No es nueva Los esfuerzos En las universidades Han estado Desde ya Miento atrás Y como comentó Craig Los viajes al espacio No salen Inmuntades Muchas gracias Y bienvenidos a la noche